Mentira lo que dice, mentira lo que da Mentira lo que hace, mentira lo que va Mentira la mentira, mentira la verdad Mentira lo que cuece bajo la oscuridad Mentira el amor, mentira el sabor Mentira la que manda, mentira comanda Mentira, mentira la mentira Mentira la tristeza cuando empieza Mentira no se va, mentira 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 no se borra, mentira no se olvida Mentira la mentira Mentira cuando llega, mentira nunca se va Mentira la mentira, mentira la verdad Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira por mi será Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira por mi será Todo es mentira en este mundo Todo es mentira la verdad Todo es mentira yo me digo Todo es mentira por mi será La mentira, mentira, la mentira No sé si el corazón te cayona, llenarás de un tierno amor Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Te quiero más que a mi vida, llorona, que más quieres, quieres más Noticias en Radio France Internacional Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos Tienen la dificultad de encontrar un acuerdo que permita luchar eficazmente contra el calentamiento progresivo del planeta La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina En cuanto a los resultados de esta cumbre Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kyoto En particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico No es un modelo de referencia Sería un interesante propuesta, propuesta de impuestos Y permite mucho más investigación y desarrollo Es siempre más fácil empurrar con la barriga y dejar el abacaxi para los niños Pero mientras el mundo continúa paroando, el termómetro y agua van subiendo Oh miña maconha, miña torcida, miña querida, miña Miña galera, oh miña cachoeira, miña, mi niña, miña flamenga, miña capoeira Oh miña, mi niña, miña querida, miña valera Oh miña maloca, miña larrica, miña cachoeira, miña caboeira, miña vagabunda, oh miña vida, miña mambeambe, miña ladera Oh miña, mi niña, mi niña, mi niña querida, miña valera, oh miña torcida, miña flamenga, miña cadera Oh miña, miña célula, miña volumbre", miña attaché a miña Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida, miña galera Miña vagabunda, miña mambembe, miña belleza, miña caper Oh, miña, mi niña, miña querida, miña valera Miña torcida, miña flamenga, miña cadera Oh, miña maconha, miña torcida, miña querida, miña galera